apple quiere crear la próxima generación de monitores inteligentes con una función que ya vimos para el iphone con ios 17 de que se trata todo esto aquí te cuento esta información nos llega del reconocido filtrador mark gurman el cual ha revelado los planes de apple para lanzar unos próximos monitores entre ellos encontramos la próxima generación del estudio display también incluso una nueva pantalla para los monitores super de gama alta como el apple pro displays xdr que pudiera tener una nueva pantalla una nueva tecnología de pantalla mucho más poderosa con la tecnología mini led pero donde también este report es bien importante es sobre la parte de cómo estos monitores o esta próxima generación de monitores pudiera llegar con la función de tener una pantalla inteligente cuando entonces este monitor no esté en uso aquí yo creo una foto de cómo más o menos se pudiera ver esta tecnología que entonces nos permitiría tener acceso a widgets a información ya sea tu computadora o de tu teléfono por ejemplo el calendario por ejemplo el clima las notificaciones cómo va la batería de tus diferentes equipos y esto realmente es muy similar a cómo entonces funciona la función que vimos ya este año para los iphone con ios 17 la función llamada standby que te permite hacer más o menos lo mismo que mencioné ya para estos monitores poder tener acceso a widgets a vernos tus notificaciones cuando entonces el teléfono está con la pantalla apagada cuando se está cargando para que entonces no sea un gran consumo de batería para el teléfono ahora bien como entonces apple pudiera hacer esta tecnología pues de forma general los monitores de apple como por ejemplo el estudio display tienen una computadora o un chip ya hecho para el iphone que entonces se maneja para entonces controlar diferentes aspectos del monitor como por ejemplo la cámara las bocinas así que el estudio display ya tiene un procesador 1 a 13 dentro del monitor para entonces manejar todo esto así que entonces quizás esta próxima generación de estos monitores de apple pues pudiera utilizar un chip muy similar o un nuevo chip enfocado quizás en aún más eficiencia para poder traer esta funcionalidad que entonces pues ya la vimos de cierta manera en los teléfonos pero entonces quizás la estaremos viendo en los próximos meses que próximos años directamente en estos monitores de apple según el reporte de mark gurman que vimos ya en este reporte supuestamente pudiéramos estar viendo esto como temprano a finales del 2024 quizás para el 2025 yo creo que ya el estudio display tiene más un tiempo suficiente no creo que justifica traer un nuevo monitor con todas las especificaciones super poderosas sino que yo creo que todavía tiene un tiempo más para poder soportar en el mercado sin que tenga necesidad de traer una nueva versión así que no creo que es algo que estemos viendo muy pronto quizás como mencioné 2024 2025 ya lo vimos este año para el iphone yo creo que entonces como suele pasar con los equipos de apple ya entonces para el año que viene para el 2024 estaremos viendo esta función directamente en el ipad porque esto era algo que se había rumorado que iba a llegar a las ipad con ipad o es 17 y extrañamente llegó primero a los iphone muchas personas querían o quieren todavía que el ipad pueda funcionar como un equipo inteligente para el hogar así como vimos ya hemos visto hace un tiempo en los equipos inteligentes de amazon los equipos inteligentes de google que son como una tableta con controles para tu casa inteligente poder ver tus fotos clima el calendario etcétera así que yo creo que apple quizás empezó primero con el iphone lo traerá entonces después para el ipad y entonces finalmente lo estaríamos viendo en los monitores para mí esta función sería algo increíble y sumamente útil para una persona en mi caso que tengo un estudio display pues considero que sería excelente poder utilizar la pantalla cuando entonces no lo estoy utilizando activamente para poder ver el estado de por ejemplo el clima constantemente en esa pantalla mi próximo calendario quizás el estado de las baterías como muestro aquí en este concepto quizás las notificaciones que voy recibiendo durante el día para entonces poder estar al tanto lo que está pasando en mi vida digital etcétera para saber lo todo lo que está pasando en mi vida así que me parece súper interesante esta idea una vez más sigue siendo un rumor un reporte todavía no hay nada oficial de que apple en efecto estará trayendo esta función para los monitores pero no sería algo completamente alocado ya que ya los monitores tienen la estructura interna para poder permitir esta funcionalidad así que yo creo que ya es solamente cuestión de tiempo en el que entonces apple también lance esta función para la próxima generación de sus monitores ahora que hemos llegado al final qué piensas tú sobre esta idea de traer esta función a los monitores de apple es algo que te interesa es algo que te gustaría tener en un monitor te compraría su monitor solamente para esta función déjame saber lo que piensas acá abajo en los comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos de noticias de tecnología como este no mi nombre es enna rosario nos vemos en el próximo vídeo hasta luego